Tómense las manos todos ustedes, vamos a hacer una gran cadena de oración. Tómense las manos todos, tómense las manos. Vamos a orar. Ok, vamos a orar. Vamos a orar todos juntos. Yo quiero pedir a la iglesia que extienda sus manos hacia ellos acá, extienda sus manos. Por un minuto yo no voy a hablar, ustedes van a empezar a orar. Y conforme el Espíritu pone en su corazón, empiece a orar, a bendecir, a hablar con todos estos jóvenes, todos estos niños. Y ustedes mismos que están acá, empiecen a orar, empiecen a orar. Todo el mundo vamos a orar y vamos a aclamar a Dios. Y a pedirle al Señor, yo quiero mañana, mañana entrar en el poder del Espíritu a mi escuela. Yo quiero entrar a mi escuela en el poder de Dios. Empieza a aclamar y a pedirle. Señor, yo quiero que tú produces, yo quiero que tú bendigas todas las personas con las que yo hablo. Yo quiero pedirle a todos los maestros, a algunos líderes de jóvenes que puedan estar por aquí. Vamos a administrarle, líderes de jóvenes que puedan administrarle. Vamos a orar, vamos a orar. Todos, 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 todos clamando, todos clamando. Hay un momento importante, hay un momento importante en el Espíritu acá. Empieza a aclamar y a pedirle. Señor, estamos orando a tu bendición para cada uno de ellos. Estamos pidiendo a Dios que las puertas de la ley no prevalezcan contra tu iglesia. La iglesia de Lima, la iglesia de jóvenes que hay acá, en Maranata, te están pidiendo que tú nos uses para deshacer las obras de la iglesia. Que tú nos uses para cambiar la realidad presente en mi futuro de Dios. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo que tú nos uses, Dios, para deshacer las obras del diablo en esta hora. Te estamos pidiendo tocar a jóvenes de la iglesia. En el nombre de Jesús te pido que en sus escuelas se conozca de ti por él, se conozca de ti a través de él. Que Dios puede ser una influencia positiva en cada hora en que los padres se nacionan. En el nombre de Jesús, clamando, 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 que tu presencia le llegue, que tu espíritu deshispante, que tu gloria se manifieste en su vida. Clamamos Dios que este año sea un año de salvación. Sea un año de salvación. Sea un año de salvación. Que sus padres vengan a cumplir, que sus amigos vengan a cumplir, que sus compañeros de clase vengan a cumplir. Clamando Dios por toda la iglesia, que levanta oración por sus hijos, a los amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo. Oramos por salvación para todas nuestras amistades. Oramos por salvación para nuestros familiares. En el nombre de Jesús deshacemos la obra de las tiendas que trae incredulidad, que trae temor, que trae miedo al corazón. Y te pedimos, Señor, que tu libera la mente y los corazones, para que puedan conocerte, para que puedan entregarse a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos ángulos de salvación y bendición. Oramos por protección para ellos también. Tu guarda sus corazones en ti. Que ellos te hagan más, que ellos te busquen más, que ellos te conozcan más. Y que sea el Señor inspiración para el resto de la clase, para el resto del año. Les bendecimos en esta hora, confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, 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 aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.